Nunca me fui, tan solo no me ves Vuelo tan bajo que no me alcanzan los radares Estoy deshecho por el hecho de perderte Por vos yo iré hasta donde me pidas Por vos lo haré hasta el último día Ya estamos acá, ya estamos para disfrutar y para unir lo que ya sabemos que van de la mano Como siempre digo, el rugby y el rock son una sola cosa La música es una expresión en donde todos encontramos el lugar, las letras Justamente le decía esto a uno de los chicos que ya sabés con quien estoy Te lo dije hace un ratito, estoy nada más ni nada menos que con Anima Triple Una banda que si no conocés, hoy te la presento yo con muchísimo orgullo Aplausos, gritos y ovación para mis músicos argentinos Hola chicos, eso es para ustedes Fuerte, fuerte, con todo, con toda la garra Porque a los músicos argentinos hay que cuidarlos ¿Sabías vos eso Juan? No, pero me alegra saberlo Me alegra saber que hay un espacio Está bueno Que es donde se les cuida Sí, la verdad que sí Yo en las cositas que hago siempre trato de que haya un poquito de música y de la nuestra Qué bueno Así que, ¿cómo estás Juan? ¿Cómo estás vos y la banda? Estamos recién llegaditos de Santa Fe Llegamos hace unas horas nada más Tengo una gira ahí por la ciudad capital La segunda vez que vamos en el año Así que, la verdad que desde marzo que estamos tocando mucho Promocionando estos dos temas que sacamos a fines del año pasado Que son bailar y nunca me fui, que es el que sonaba recién Nunca me fui, dejame que te diga que tiene mi corazoncito Qué bueno, qué bueno Es bueno saberlo Y estamos también con vos Ya me estaba poniendo celoso que no me saludaba Por favor, vos no solo sos el músico de Anima Triple Sino si sos mi amigo personal Dani, Dani López Ya lo separe Terrible, guitarrista Sí, sí, sí Bueno, pero vos sabés Vos sabés que a mí la música me parte la cabeza Te conozco hace tiempo y sé que es así Yo disfruto Disfruto ¿Cómo estás Dan? Muy bien, muy bien La verdad que muy bien Muy contento Como te dijo Juan Vinimos de una gira de una semana ahí por Santa Fe Cansados pero con el corazón contento Pero ustedes no paran porque tienen una carrera, digamos, corta y a full ¿Cómo duermen? Corta más o menos Anima ya va, 2015 son 10 años 10 años, ajá Sí, pero tienen 40 presentaciones en, no sé, en cuanto, corregime vos De marzo ahora, 20 veces yo creo Contando interior, capital ¿Por qué te digo? O sea, están a full O sea, es como que van aceleradamente y evidentemente son muy talentosos porque la gente los sigue, los convocan Los convocan Estuvieron, y me corregís, Match Music Estuvimos en Quiero En Quiero En Quiero En Quiero Y en otros medios En Santa Fe estuvimos en medios importantes también Programas así, los más vistos de allá Estuvimos en El Diario, El Litoral Nada, estamos trabajando mucho Es un año de mucho trabajo, por suerte Tenemos un fin de año movidito porque estamos empezando a grabar el disco A completar el disco que ya tiene estos dos temas adentro Bailar y Nunca Me Fui Y le agregaremos unos 8 o 10 más Y contémosle a la gente que ya tienen dos hijos Así es, muy bien Tenemos dos discos que alimentar Exactamente Y un tercero que viene en camino Y un tercero que viene en camino Sí, el 2007 sacamos Nube Rock Instante que es el primer disco Y el segundo que se llama Y qué sé ya, no podemos detenerlo Que vamos a tocar un temita hoy De ese disco Y bueno, después tenemos que otra cosa tocarnos Che, Juan ¿Y vos tenés un tema preferido que te guste tocar? A mí me gusta mucho del último disco Un tema que se llama El Desfile Que es un tema así, oscurito Y después Hay algunos que me gustan escuchar mucho de los discos Y otros que me gusta mucho tocarlos Siempre uno se encariña con alguna canción más que otra Eso es inevitable Igualmente yo soy bastante fóbico con eso de los discos Yo generalmente cuando terminamos de grabar un disco Como por un año no los escucho Claro, claro Como que después del proceso no los escucho al toque ¿Y quién los escribe? Los discos en general componemos todos Yo traigo ideas Ahora que estamos armando un disco nuevo Dani también se está yendo cosas Bueno, Lucas Mena que es el baterista Y Marino Fandini también Así que es bastante comunitario Siempre alguno trae alguna idea Y después entra ahí a la licuadora de la creatividad Dani Dime Y decime vos ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te refleja ánima? La verdad que sí, mucho La verdad que sí Porque una de las cosas Yo allá, Juana Lo conocía de la vida De otros proyectos que yo tenía antes Y lo que me atrajo fue La manera sincera de componer Primero la música La canción Juan es un gran letrista Sí Y nada, la verdad que Eso fue lo primero que me sedujo Después los ojos No No, en serio Hablando en serio Es eso La verdad que el proyecto me gusta mucho Desde pies a cabeza ¿Y por qué ánima triple? ¿Quién me responde la pregunta? ¿Qué quiere decir ánima triple? La historia de los nombres En las bandas de rock Es un capítulo aparte Porque pueden surgir De anécdotas De la nada misma también Pueden surgir de anécdotas Pueden surgir de cosas Que en algún momento Uno toma un nombre Como para darle nombre al proyecto Y después Uno va construyendo La identidad de la banda Desde otro lugar Estaba ahí dando vueltas En un diccionario Que teníamos en la sala Y nos gustó el nombre Qué genial Y quedó Y después El otro día estaba Te lo cuento a vos Dani A ver Contame Contame Porque yo no sabía Estás en la parte Que estaba googleando ánima Yo tenía la idea Como que era El alma de las personas Pero no Es La representación femenina En los sueños Del hombre Y bueno La mujer Lo que pasa Que la mujer Creo que es El leitmotiv ¿No es cierto? Para escribir Generalmente Era más Complejo De lo que me imaginaba Yo pensé Que era como Un sinónimo de alma Pero tenía que ver Más como El lado femenino En lo masculino Mirá Interesante Interesante ¿Viste? Empecemos a hacer Psicoanálisis Todo el tema De las musas El tema De aspiraciones Aspiraciones ¿Y a dónde querés llegar Con ánima? ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué objetivo? Yo estaría conforme Con hacer muy buenas canciones Y canciones Que le gusten A la gente Sea mucha Preferiría que sea mucha Pero no por una cuestión De celebridad O de éxito O una cuestión Que tenga que ver Con Con lo que se le llama éxito Sino con una cuestión De poder conectarse Con algo Con algo grande Como ¿No? Como es El espíritu más Más popular O más colectivo Si pudiera Entrar en ese Como en ese jardín Yo estaría más que Más que conforme Bueno Y a ustedes oyentes Que están ahí Están de Panamá Están todos los toldos Especialmente A ver No quiero decir Especialmente A las mujeres Pero bueno Hoy me permito Hacerles un Un regalito a ustedes Las mujeres en el rugby Que tenemos esa cosa romántica Los hombres también Los hombres también Pero bueno Hoy especialmente A las mujeres Que antes eran invisibles En el rugby Y hoy son visibles Les traje esta banda De amigos Que les va a tocar El corazón Con las cosas que escriben ¿Con qué se viene primero? Vamos a hacer un tema Que se llama Hamacas Que es del disco anterior Y es un tema Tiene algunas similitudes Con Nunca me fui Es un poco más Introspectivo Pero tiene unas lindas imágenes Y dale Ese es tu idioma Cantar es el idioma de ustedes Canten nomás Un momento Otra Casi es el tema Si pasa el tiempo Y no estoy listo Tiemblan tus manos, sientes lo mismo Tengo miedo aún Y en mi corazón te espera un mundo Que nadie ha descubierto amaneció Y la luz todo lo ha destruido Me cuidarás cuando mi voz ya se ha olvidado Podrás cortar al fin la cuerda que tendimos Es hora de mostrarse sin ardidez al espejo y rezar Que el jurado esté conmigo Cuando mi rostro se empiece a arrugar Ya no habrá canción que valga menos Daré mi voz al viento Amaneció Y la luz todo lo ha destruido Me cuidarás cuando mi voz ya se olvidó Podrás cortar al fin la cuerda que tendimos entre los dos Y la luz todo lo ha destruido La niña de diciembre calma solo siente La inocencia vuelve y el sol nos envidia Qué hermoso llueve, ay qué hermoso verte No cargues nada más que tu corazón No cargues No cargues Que pesa mucho el alma tuya No cargues 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 Al fin recuerdo que tendimos Entre los dos Estaba pensando, ¿no? Tu nombre, Juan, tan simple como tus canciones Tus melodías, entendibles para todo el mundo Y sí, viste que hay canciones Como poetas complejos Y está bueno Porque hay un público para todos, ¿no? Pero las letras así más sencillas Son las que pegan con mayor facilidad Sí Hay algo Yo soy bastante Me gusta mucho La poesía un poco más hermética Por así decirlo Como más espineteana En un punto También uno va entendiendo Como con el transcurrir de la carrera Y pasar por diferentes edades A la hora de componer Que hay algo también De un lenguaje más directo Y más No sé si la palabra es llano Pero como más sintético También pone como en acción Los sentimientos mucho más rápido Bien Como, bueno, el tema que a vos te gusta De nunca me fui, ¿no? Sí O sea, por vos yo iré Hasta donde me pidas Por vos lo haré Hasta el último día Sí, es brutal Es como muy directo Muy rápido Asimilar Muy sanguíneo Claro, muy sanguíneo Y también por ahí No sé No sé, qué sé yo Este tema tiene Hamacas Desacelerándose Sí A mí me gustan las dos A mí me gusta Espineta Me gusta Me gusta Lindo Solari Y justamente Te iba a preguntar Si vos tenías referentes O Básicamente O si directamente Te enfocás en vos Mirá que Una pregunta Parece simple Pero es compleja Yo lo que trato de hacer Digamos Como De 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 escribir algo O de ponerle cierta singularidad A lo A lo que escribo Con algunas palabras Siempre me gusta que Todas las canciones tengan Una o dos palabras Que no sean muy comunes Es como Es casi Te diría que El único hábito O O prerrogativa Que me pongo A la hora de componer Que haya alguna palabra Digo No sé Esta última tenía Hamacas O jurado Y no sé Nunca me fui Tienes radares O Tienes un paño Entonces Eso me parece Que le da como Cierta Distinción Es como Mi marquita En las letras Pero después Obviamente Uno se nutre De De diferentes poetas De Poeta del rock Poeta del tango Últimamente Me está gustando mucho El tango Y Y Y Bueno Que yo me gusta Expósito Me gusta Contursi Y lo que más me gustaría Que sepas Es que observaba Que no te pareces A nadie Que Anima triple No se parece a nadie Tienen su sello personal Y eso está buenísimo Porque suele pasar Que no está mal Pero Soy de esas personas Que me gusta Que la banda Sea Original Que no se parezca a nadie Que sean auténticos Porque Siempre digo Que está bueno Tener Referentes En tanto Y en cuanto Vos no te borres O te dejes brillar Porque todos Venimos muñidos De un talento Y está bueno Saberlo descubrir ¿No? Como vos Como vos Con esa relación Que tenés Con la guitarra Es Es increíble Verte Vos viste Que yo muchas veces Te pongo like A tus fotos Porque generan La foto Es más Que una foto Es 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 como un documento Que dice muchas cosas Y hay que saber leer Y vos tenés una comunicación Con la guitarra Que son uno Y vos no sos tonto Juan A la hora de elegir La gente que te rodea ¿Cómo Les gusta Que se refieran A la banda Cuando uno dice Anima triple Me gusta por En tu caso Particular ¿Cómo te gustaría Que se refieran A tu banda? Bueno Lo que vos nombraste A mí Eso Me gusta Me gusta Que no tenga Como una comparación Por lo menos Rápida De que vos digas No bueno Es muy parecido a esto Seguramente Si entrás en detalle Ves Betas De otras cosas Pero es una Claramente Creo que es una Síntesis Original Todo Tiene como Viene de algún lado Y La creación Y todo Bueno Trasladándolo al deporte Siempre Ya que estamos En un programa De deporte Digamos No existirían Messi Si no hubiera habido Houseman Y Madonna Y no sé En el rugby Cómo será Pero no No habría Pichot Si no hubiera existido Un portal Miralo Miralo Qué genial Te sorprendiste Cultura general Sería Entonces Eso Es inevitable Es inevitable Pero Sí Yo creo que Me gustaría Que se reconociera Por ser una cosa original Y a vos Dani Cómo te gustaría Que se refieran A tu banda Mira Como vos hablaste Al principio De lo que Como te había llegado Nunca me fui Por ejemplo También son cosas Que a mí Me conmoven Y a la hora De escribir Las canciones Es lo que uno espera Que le llegue A la persona De la manera Que le llega Con sus cosas Y cómo Desde el lado Que yo puedo Escribir una letra La inspiración mía Por ahí No es lo mismo A la persona Que la recibe Entonces Eso que a vos Te conmovió tanto Y decías Que por ahí lloraste Cuando la escuchaste La primera vez Bueno Eso para mí Ya es un éxito Qué linda gente Son linda gente Los quiero un montón Y desde acá Les pedimos Por favor No a la piratería A comprar los CDs Que está bueno Viste que Que nuestro país Tiene esa cultura De dame el regalito Está bueno Pero Nuestros músicos Necesitan un montón De cosas Desde el estudio Parece tan sencillo La gente cree En la guitarrita Hasta la guitarrita Sale un mango Así que bueno Desde acá Desde 22 Estamos en eso En aportar Un granito de arena Donde podemos Eso es el rugby En realidad El rugby es así Es solidario Y bueno Y somos solidarios Con nuestros músicos Y personalmente Una agradecida Porque me gusta bailar Y me identifico Con la música Dame otro tema Dame vos también Otro tema ¿Estamos? No ¿Sí? Sí Versión normal Vamos Yo tengo lugar Donde esconderme Te aviso Porque seguro Voy a aparecer Por donde no lo esperes Por donde nunca arrasó La luz La luz La luz Saltemos Solo saltemos Fingamos que No lo sabemos Adiós Que de fingir No hay agonía Apenas Apenas Entramos Rayos Seco Al corazón Perdón Perdón No tuve Tu fuerza Se pierde Tu estela Saltemos Solo saltemos Fingamos Que no lo sabemos Adiós Saltemos Saltemos Solo saltemos Fingamos Que no lo sabemos Adiós Adiós El tiempo Es el lecón De un largo adiós No hay miedo No hay miedo Ni lugar En Esta habitación No hay miedo Saltemos Solo saltemos Fingamos Fingamos Que no lo sabemos Adiós Adiós Saltemos Solo saltemos Fingamos Que no lo sabemos Adiós Adiós Sé Sé que Podríamos Cambiar Pero Lo hicimos Todo Sé que no Siempre Es lo Mejor Sé que Podríamos Cambiar Pero Lo hicimos Todo Sé que no Siempre Es lo Mejor No hay miedo No hay miedo Bravo, bravo, bravo Bravísimo Bravísimo Está ahí Los Toltos Está presente Está Fabián Fabián Ariel Batista Está Alicia Estela Está Cachita Villarreal Hay un montón de mujeres No les puedo contar Dios mío Encima tiré El 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 flyer Perdón De ustedes Y bueno Se cuelgan Se cuelgan Todos Se están saludando Están diciendo Qué buena banda Patrick Qué lindos son los chicos Bueno Chicas Es así Así que Nada Yo Te quiero preguntar Algo a vos Juancito Los videos Son de una calidad Maravillosa Qué onda Cómo Cómo se genera Todo eso Básicamente No por talento nuestro Sino por talento De la gente Que trabaja con nosotros Con la gente Que nos vamos mezclando A lo largo De la carrera Este último video Nunca me fui Trabajamos con una productora Que se llama Wonk Es una productora nueva Que nos puso mucha garra Y estuvimos ahí Todo un día Laburando a full Por el video Así que Bueno Se viene otro video Prontito Seguramente De algún tema nuevo O de bailar Estamos bien Pero bueno Pero bueno Es un aspecto Que hay que cuidar Generalmente De las bandas Porque hoy Todos los contenidos Son audiovisuales Así que Exactamente Hoy Es más El mero sonido Claro Y qué ibas a decir Dani Me gusta esa simbiosis Porque se miran Y ya se entienden Me encanta Va de la mano Con lo que decía Juan Hoy el tema De los videos Tiene que ir mucho También con Con lo que Querés decir En las letras Y todo La imagen Es muy importante Bueno Hay que cuidarla Los felicito Muchas gracias Los felicito Me encanta Me encanta Yo la verdad Les voy a ser honesta Que se me escapó así Yo quería hoy Que salga Nito Mestre Para saludarlos Y no lo logré Prometo una próxima Que un capo Otro maestro Un gran mentor Pueda estar en un momento así Pero soy Viste Mujer Pesadísima Lo voy a conseguir Lo vas a conseguir Lo vas a conseguir Seguro Así que Yo quiero liberarlos Por mí Estaríamos hasta las 5 de la mañana Pero no se puede Pero ustedes están muertos Están cansados Así que Si me regalan un tema más Pero esperen Antes díganme Dónde los ubicamos Si quieren La gente quiere CDs Dónde comprarlos En Google Pones Anima Triple Y sale todo Sale todo Todas las redes sociales Estamos en todas las plataformas Conocidas Twitter, Facebook Soundcloud Youtube Estamos en todas Próximas fechas Tenemos 22 de agosto Estamos en Cañuelas Y 23 de agosto Estamos en Capital Federal Ah Para esa me anoto Para Capital voy yo Adelante de todo Liverpool Ahí en Palermo En Arevalo Y casi en Iseto Ah Bueno Me pasás la data Después Juancito Ha llegado el momento Vos Dani Yo te voy a pasar Así nosotros Nos acompañamos Nos ocupamos siempre Bueno Exactamente Uno más Si después Tienen que pasar Por Tunnel 57 Otra vez Uy mirá Ya te Si que no Con los temas nuevos Vamos a Bueno Y ahora Un temazo Gente Y A disfrutar Patric ¿Qué querés? Quieres Nunca me fui Yo No quiero Así que Tocátelo Juan Nunca me fui Tan solo no me ves Vuelo tan bajo Que no me alcanzan Los radares Estoy deshecho Por el hecho De perderte Por vos Yo iré Hasta Donde me pidas Por vos Lo haré Hasta El último día Tanta agua Corre bajo el puente Tanto miedo Surge de repente Tanto amor Tanto dolor Por nada Quiero ver Cómo llegas Malherida La ciudad Quiero ver Tu corazón De ser yo Te diré un secreto Nada más Antes de perderme En el olvido Todo se derrumba He decidido Que nadie me dirá Cómo debo vivir Por vos Yo iré Yo iré Donde me pidas Por vos Lo haré Hasta El último día Por vos Yo iré Hasta Donde me pidas Por vos Lo haré De nuevo Puedo ver el sol Anudándose En tu corazón De nuevo Y tu alma Al fin Como un paño azul Desbarraba En el cielo Nena Te extrañó Nuestros sueños Caen despacio Desde el cielo Como Cajos De luz Por vos Yo iré Hasta Donde me pidas Por vos Lo haré De nuevo No Bravo Bravísimo Bravísimo Bueno Nada Por ustedes Yo también Voy a ir Hasta donde No me piden Hasta cañuelas Hasta el libro El capital Pero si Los persigo Dale Quedamos así Bueno Gracias Gracias a ustedes Por el talento Por compartirlo Con la gente En este momento Yo soy la que representa A toda La gente No dejen de cantar Si Se valora Se valora muchísimo Aplausos Gritos Y ovación Nada más Y nada menos Que para Anima Triple Que pasó por 22 yardas No se privó De tener lujos como estos Gracias chicos Y ahora nos vamos Con un poco de música Te parece Pero de ellos Si Así los liberamos Y se van a descansar Y a ustedes oyentes Fernet con coca Y después volvemos Con un poquito más de actualidad Un poquito más de rugby Dale Está aprendiendo a bailar A bailar Entre los restos De su niñez Sueña poder olvidarse Algún día De los muertos Se cansará del amor Alguna vez Y no habrá beso Que termine su sed Se montará en el dolor Para siempre Y no habrá muro Que resista el pie Te está invitando a bailar A bailar Entre los escotos De tu ciudad Te está invitando A bailar A bailar Se meterá pronto en tu casa Se hunde en el suelo A rezar A rezar